Música Un día y medio después de que se declarara el incendio que ha arrasado entre 30 y 35 hectáreas del monte de la Tortuga en García Aldave quedaba extinguido y se desactivaba el plan especial de incendios forestales. La decisión se tomaba a las 9 de la noche, momento en que se decidía además mantener un retén preventivo durante toda la noche en la zona compuesto por 10 agentes del servicio de extinción de incendios con dos autobombas y dos vehículos ligeros por si fuera necesaria cualquier intervención. Tal y como les contábamos este martes, el incendio se daba por controlado en torno a las 2 y media de la tarde, momento en que se rebajaba la alerta al nivel 1 y comenzaba el repliegue de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que participaban activamente en la extinción del fuego. Junto a la UME y los servicios de la ciudad han participado en este dispositivo un helicóptero y un avión anfibio de extinción del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Igualmente en este dispositivo ha participado Cruz Roja que ha tenido a más de 50 personas sobre el terreno para hacer frente a cualquier asistencia sanitaria y logística, desde la atención de posibles heridos a la habilitación del punto de información ciudadana en el Polideportivo del Colegio Santa Amelia durante las primeras horas del incendio en las que tuvieron que ser evacuadas varias viviendas de la barriada Postigo, el centro de estancia temporal de inmigrantes y la protectora de animales. El gobierno de la ciudad ha querido mostrar su agradecimiento a todos los servicios que han participado en las labores desarrolladas a raíz del incendio por la implicación, el esfuerzo y la profesionalidad demostrados. Ciudadanos pide prudencia a la hora de cargar contra el ejército en lo que se refiere al incendio del Monte de la Tortuga. La formación que dirige en Ceuta Abdelmalik Mohamed ha explicado que a la espera de conocer los motivos que han llevado a que unas prácticas militares que se desarrollaban de forma habitual hayan generado el fuego, hay que ser responsables a la hora de señalar culpables. Para Ciudadanos resulta chocante que los colaboradores habituales de las autoridades civiles en todo tipo de catástrofes se ven envueltos en esta desagradable situación que pudo haberse producido por la confluencia de varias circunstancias, como la sequedad del terreno o el fuerte viento que soplaba en la ciudad en la mañana del lunes. Según ha explicado la formación naranja, ha llegado el momento de que los técnicos del área de medio ambiente de la ciudad y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente den un punto de vista real y práctico de cómo deben cuidarse los montes de Ceuta y de cómo prevenir este tipo de desastres. Desde Ciudadanos se insiste en que, independientemente de la gravedad del suceso, las Fuerzas Armadas asisten a la población en casos de grave riesgo y se valora muy positivamente la decisión del Ejército de llevar a cabo los trabajos de repoblación necesarios cuando las circunstancias lo permitan. Hasta el momento, la Comisión de Investigación sobre Loma Colmenar ha tenido una única sesión que, a juicio de Ciudadanos, ha sido de utilidad llegando a establecerse... ...cuál era el funcionamiento de la empresa en Vicesa. Nosotros entendemos que, en el nivel que podemos establecer del gerente hacia abajo, ha quedado claro cuáles eran las formas de actuar dentro de la sociedad. A través del testimonio de varios trabajadores, componen el retrato de una situación que describen de la siguiente forma. Nos hemos encontrado con una sociedad municipal sin estructura, sin organigrama prácticamente, del gerente hacia abajo. Todo era decisión y voluntad del gerente. Los trabajadores no tenían funciones predefinidas. Una situación donde los trabajadores terminan desentendiéndose de la gestión de la empresa y buscando su propia supervivencia. Y que, además, dicen, fomenta que se cometiesen irregularidades. Porque todo depende de la voluntad de quien ocupe la gerencia, se vea abocada a situaciones de irregularidad o incluso de corrupción, evidentemente. La reunión de la Comisión también ha servido para comprobar el funcionamiento de la Comisión Local de la Vivienda. Como pone de manifiesto un acta de febrero de 2013, aprobada por unanimidad, cuyo listado no ha sido presentado. Se cerraban los expedientes de adjudicación y ese cierre de expediente lo hacía la Comisión Local de la Vivienda, pero lo hacía cuando ya las viviendas estaban entregadas y ocupadas. Entonces, entendemos que es un sinsentido, es un mero acto informativo, no tiene ningún valor administrativo y, desde luego, eso no puede considerarse, desde ningún punto de vista, una resolución de adjudicación de viviendas. Para Ciudadanos, que el Partido Popular ejerza su mayoría absoluta dentro de la Comisión de Investigación, solo ha servido para que, de momento, no se haya convocado una nueva sesión y esto va en perjuicio de la transparencia. Al final, el papel que tiene esta Comisión Local termina siendo de justificación de las actuaciones del que tiene la mayoría absoluta. Ciudadanos considera que es necesario esclarecer cómo funcionaba en Vicesa a nivel de gerencia y por encima, dentro de la Administración Política, por lo que votaron a favor de convocar una nueva sesión de la Comisión de Investigación, votación que perdieron, ya que, de momento, no establecita una nueva fecha de reunión. La agrupación deportiva Ceuta se enfrentará este miércoles al Sevilla-Cener en cuento correspondiente a la novena jornada del grupo décimo de tercera división. Los ceutíes, tras derrotar este domingo el Castilleja por dos tantos a cero, se encuentran en la tercera posición a tres puntos del líder. Por su parte, el filial sevillista, tras caer derrotado en la última jornada en el campo del Córdoba B, ocupa la decimocuarta posición con nueve puntos. A pesar de los últimos buenos resultados, el técnico de la agrupación deportiva Ceuta ha avisado del peligro del encuentro debido a las dimensiones del campo de la ciudad deportiva del Sevilla y a las condiciones de su césped artificial. La agrupación recupera a Villatorre y Ernesto, sancionados en la pasada jornada. Juan Ramón volverá a dirigir a los suyos desde la grada a cumplir esta próxima jornada el segundo partido de sanción. El encuentro se disputará en la ciudad deportiva del Sevilla este miércoles a las cinco menos cuarto de la tarde. Por sus manos han pasado ya muchas personas que confían en ella para estar reslumbrantes en una fecha muy especial. Y a pesar de su juventud, la maquilladora África González Navarro acumula ya años de experiencia en su campo y se ha especializado en todo tipo de eventos. Por ejemplo, las novias, desde primera hora voy a su casa para que estén tranquilas mientras la están peinando y yo voy maquillándola, estoy allí con ella y eso me desplazo hasta la casa de la persona que requiera mi servicio y allí estoy con ella. Las técnicas de maquillaje han avanzado mucho en los últimos años. Una de las más novedosas y que ha conseguido grandes resultados es la del aerógrafo, una fórmula que fija mejor el maquillaje y en la que África González Navarro es toda una experta. Pues mi punto fuerte es el maquillaje con aerógrafo, que es esto. Y la aplicación del maquillaje es mucho más natural, se adhiere a la piel porque lleva una base de silicona, es de larga duración y sobre todo es ideal para los días de bodas, bautizos y comuniones porque la novia se suele emocionar y es resistente al agua, entonces si lloras o tienes calor, te quieres mojar la cara, aguanta perfectamente. Su participación en la primera edición de Celta Celebra fue muy beneficiosa para esta maquilladora que realizó un buen número de demostraciones de su talento en los días en los que se desarrolló el salón de eventos y celebraciones. Por ello ha decidido repetir como expositora. Muy contenta, la verdad, me llamó mucha gente y por eso he decidido repetir. África González Navarro y muchos más estarán presentes en la nueva edición de Celta Celebra que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Hotel Trip.